¿Qué pasa Borbe Maníacos? Soy Borbeck y aquí os traigo un one shot de My Game in Single Valley Confessions, un juego de acción y aventura, signifique lo que signifique eso, que me ofrecieron la clave y la acepté y había olvidado de dónde había sacado el juego, pero bueno, no lo compré, aún así lo tengo instalado desde hace meses, un par, ¿vale? Tampoco voy a exagerar, y básicamente este vídeo que estáis viendo aquí es el que vi cuando me lo presentaron, como oye, ¿qué es una clave de esto? Y me llamó bastante la atención y no lo he probado todavía, así que vamos a darle. Bueno, a pesar de que ese vídeo estuviera en inglés, el juego está en español, entre otras cosas. Me ha costado un rato hacer que funcione el mando, por eso puedo continuar, porque tenía enchufado otro mando y he dicho, ah, este lo voy a dejar puesto, porque con lo que me ha costado poner, en fin, problemas, problemas que no vienen al cuento. Pero me ha costado un rato configurarlo en cualquier caso, como veis, tenemos idiomas variados, entre los que se encuentra, por supuesto, el español. Vale, dicho esto, no tengo ni idea de que vamos a encontrarnos aquí, incluso después de haber visto el vídeo, así que vamos a empezar una nueva partida. Esto debería retrasarlos. Ríndete ya, que no tienes escapatoria. Vale, creo que hemos bloqueado esto. Ah, no, ahora hemos bloqueado esto, hemos bloqueado la puerta con esto, con las velas. Y ahora veréis por qué no tenemos escapatoria. Esto es lo único que he visto del juego. Hay infectados ahí fuera, muchos. Y gemen de formas muy incómodas. Y si intentamos subir por la puerta, hay demasiados infectados tras esa puerta. Ven aquí. Y bueno, aquí tenemos un confesionario. Siéntate, hijo mío. ¿Puedes ayudarme a salir de aquí? Tengo que volver a casa. Tengo que decidir si eres de los buenos o no. Dime cómo has acabado metido en este lío. Mi día empezó como cualquier otro. Durmiendo. Ah, tengo que mantenerlo pulsado. No, tengo que darle... Tengo que existir. Vale. ¿Qué sueño tan raro? Bueno, será mejor que coja mi lista de tareas pendientes y vea a qué me he deparado el día. Supongo que eso es esto de aquí. Espera. ¿What? La puedo mover la mesa entera. Aquí está. Y tenemos también esto, pero primero tengo que abrir las misiones. Pero mi lista de tareas pendientes, poner música de entrenamiento y calzarme las zapatillas deportivas. Parece que vamos a salir a correr o algo así. De hecho pone preparativos para la sesión de ejercicio matinal. Vale. Pues aquí tenemos música. Parece. Ah, ya está. No sé así cómo funcionan, pero bueno. Ya tenemos que buscar nuestras... Zapatillas. De hecho... O sea... No entiendo muy bien los controles. Ah, esto es que no sabe qué hacer con ello. Puedo moverlo. Puedo moverlo todo, aparentemente. No, no todo. Ahí están. Vale. Podemos saltar. Que ya habíamos visto. Tenemos las zapatillas puestas. Podemos rodar. Que no lo enseñaba antes. Y ya está, ¿no? Nos vamos por aquí. Creo que me dejo algo. ¿El qué? Pulsa para esquivar. Podemos arrastrar los muebles. Ese justo, ¿no? Vamos a arrastrar al resto. Ah, había algo ahí debajo. ¿Qué tengo en el bolsillo? Ah, mi pastilla. Olvidé tomarla anoche. Pastillas para mis hackecas. Vale. Mientras está abierto, pulsamos esto. Con esto, hoy no debería tener más hackecas. Ah, podemos encender la luz. Estoy confuso. El personaje... O sea, el escenario obviamente es rollo voxels. No sé si serán voxels o simplemente son modelos de baja... De pocos polígonos. Pero parece que el personaje como tal sí es 2D, ¿no? Aunque tiene una sombra... Bueno, no sé. La sombra puede ser 2D también, supongo. O sea, hecha a partir del... Sí, creo que el personaje es 2D. Estoy bastante seguro ya de que es 2D. Vale. Pues podemos salir. ¿Y qué hacemos? Vamos a correr. Y esto de alguna forma va a acabar en un apocalipsis también. Tengo mucho que hacer antes de irme. Pero primero debería ir a ver a mamá. ¿Aquí? Espero que no. Espero que no sea en el baño. Ah, podemos pesarnos. Tengo que dejar de comer patatas fritas, al menos por un día. Y... Espera, espera. Espérate. Tomarme la pastilla. Ah, que hay más. Voy a hablar con mamá. Vale. Será mejor que no toques araña directamente con las manos. Ah, hay una araña en el... Vale. Un pañuelo de papel normal y corriente. Vale. Me... A eso es que se está buscando en los bolsillos. Voy a echar de menos esta ciudad. Desde la casita del árbol, las vistas son mejores. Muy bien. Lo tendré en cuenta. Gracias por la info. Vale. Tenemos que hablar con nuestra madre. Supongo que... ¿Eh? ¿Esto es la calle o es otra habitación? No creo... Supongo que estamos en el segundo piso. ¿Y algo que podemos hacer? Parece que papá escondió mi pasaporte aquí. ¿Por qué? ¿Por qué escondió tu pasaporte? Podemos darle a luz. Vale. Uy, no quería hacer eso. El hecho es que igual... Igual el tema de los zombies y demás... Tiene... Sorprende que todavía no lo hayan empeñado. Lo de bloquear puertas y demás. Si el juego va de zombies... Igual... Igual es para eso. Madre de Dios. Eh, aparta en medio. Buenos días, Jack. Hace bueno ahí fuera. ¿Por qué no te tomas un descanso y lo comprobas tú misma? Me quedan demasiados platos por lavar. Quizás más tarde. ¿Puedo ayudarte en algo? Pues sí. El perro ha hecho sus cosas en el patio y tu hermano necesita echarse un sueñecito. La mamá está muy de caída. Quizás pueda encontrar la forma de animarla. No sé qué es eso. Niño perdido. Espero que alguien lo encuentre pronto. Ahora nos encargamos del hermano. Vamos a ver. Lo deja dar por culo. Pequeñito, ¿te apetece dormir un rato? Quizás si te traigo tu usito de peluche. Vale. A ver. Hola, papa. Y aparte en medio. Ahora no, Jack. Vale. Bueno, le llevo el oso de los cojones. Madre mía, cómo llora. Qué pesadilla. Oye, ¿está esto todo sucio o qué pasa? Que tienes, pequeñín. Ahora sí estás listo para dormir un rato. Vamos, me voy a dormir. Hermano. Ah, pues sí. Vale. ¿Dónde duerme el hermano? Aparentemente no hay. ¿Qué tenemos aquí? Una carta. Lo he llevado al piso de arriba, supongo. Ah, igual en la habitación de nuestros padres había una cuna y no me he fijado. Sí, sí que la vi así. Vale. Y tenemos que limpiar la mierda del perro. Oye, espera. Llevo una lata en la mano. Llevo una lata en la mano. ¿La podemos usar así? No. ¿Así? Qué puta idea. Ah, puedo llevarme más. Puedo llevarme muchas más, aparentemente. Bueno, nueve. Vale, vamos a ver si podemos limpiar la mierda o algo. Lo sé. Ah, tenemos al vecino ahí. Joder. El perro. Hostia, puta. Chaval. Será mejor que no recoja eso directamente con las manos. Mira. ¿Tienes algo con lo que recogerlo? Buen chico, Murphy. ¿Qué es esto? Mi puta idea. A ver, tenemos algo por aquí. No parece. Puedo subir aquí, supongo. Lo duro que tengamos algo en la casa del árbol para recogerlo. No sé. Más música. No podemos hacer nada aquí. Mejores vistas, eso sí, como decían. Vamos a hablar con el vecino. No. Tengo en el inventario... Ah, pañuelos. Eso lo podía cambiar... ¿Había una tecla para cambiarlo? No, eso es saltar. Pues saltar en la mierda. Ah, lo recogemos, eso es. Te he pulsado y suelta para lanzar. Cuanto más tiempo lo mantengas pulsado, más potente es el lanzamiento. No quería hacer eso. ¡No! Oye, perro. Cago en la leche. Que está ahí, tope... Fijaos, está súper radiactivo el... Tío. Me ha caído fuera. Creo que me he quedado sin pañuelos. ¿Cómo puede cagar tanto el perro? Por favor. La madre que lo parió. Tenía cinco pañuelos, parece que... Vale. Puedo tirarlo por encima, más o menos. No tiene por qué caer justo... Súper bien, parece. Menos mal, porque si no... Cualquiera se pasa hasta... Tío, perro. Hostia. Por algo de tu parte. Vale. Creo que ya estoy. Ha llegado el momento de despedirme de todos. ¿Cómo que crees que ya estás? Vamos a ver. Este juego se puede jugar, por cierto, con teclado. Y por defecto, WSD es para moverte. Y las flechas de dirección es para tirar cosas. No sé exactamente qué tal se jugará, porque tienes un montón de teclas más, por lo visto. Marcho, mamá. Te echaré de menos. Y yo también a ti. Llámame cuando llegues a la ciudad. Por supuesto. Te voy a dormir. Vamos a decirle algo al papa. O va a pasar a nosotros. Parece que está bastante borracho. Me marcho, papa. Tú no te vas a ninguna parte. Aunque hayas logrado entrar en esa exclusiva Academia de Bellas Artes, sigues castigado. Quizás se puede hacer que se marche a otro sitio. Ahora no, Jack. Tengo... Tengo las bebidas. ¿Algo de eso? Bueno, me ha despedido. Ah, me tengo que despedir del perro también. Y del hermano. Perro. Stop. No te metas en la casa así. Te echaré menos Murphy. Vendré a visitarte siempre que pueda. Vale, a ver. Hermano. Acabo de decir que nuestro padre tiene una animación un poco extraña de ver la tele. Se mueve mucho para estar viendo la tele, que es lo que quiero decir. Te sale menos pequeñín. Cuida de mamá, ¿vale? Espero que papá sea bueno contigo. No sé por qué estaba tocando eso. Vale, ¿algo más? Ahora no, Jack. Creo que me puedo ir, aunque esté castigado. ¿Cómo no hacen para tener el aspecto tan arreglado? ¿Qué pasa? ¿Estoy mirando por la ventana? O sea, ¿cómo me voy? Por cierto, no me he fijado. Había... Había nada. Esto es la parte de atrás, entiendo. ¿Tenemos puerta delantera? Imagino que sí, pero... A ver. ¿Aquí? Parece que puedo hacer algo, pero no sé qué es. Me voy a dejar noticias sobre emergencias, desastres y amenazas inminentes en single valley. ¿Puedo mover al padre entero? No. Haz que papá se vaya a la cama, vale. Vale, eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Cómo hacemos que se vaya a la cama? Aparentemente eso es lo que nos impide salir. ¿Tengo algo en el inventario? Equipar. Ahora no, Jack. ¿ lets agua algo? ¿De acuerdo? No sé. Hala. No sé. ¿Cuál me ha letuto. ¿Cuál me interese? ¿Cuál me interese? ¿A qué assessments? ¿Cuál mirando algo? ¿Cuál me interese? Madre mía Me voy a llevar estas Por si acaso ¿Tengo que seguir guiándolo? ¿O qué? Ya está, ¿no? Ya hay que irse a dormir Después de cuatro birras extra Debería contemplar Single Valley por última vez Antes de irme Las pistas siempre son mejores Desde las alturas Bueno, eso ya sabemos que es Es cuestión de subir al A la casa del árbol Se ha roto un poco la animación No sé si os habéis fijado Por el 3D y eso Veamos Carret Vale, pero me imagino Que técnicamente No nos vamos a ir nunca Porque Creo que es aquí Donde sucede la acción, ¿no? Echaré menos estas vistas Pero justo vemos Algo A esa vieja Ah, qué bonitas vistas What? Hmm Hmm ¿Pero qué? ¿Alguien ha envenenado el embalse? Eh, el de allá arriba Has sido tú ¿Qué? Tengo una vista De lince Te he reconocido Voy a contárselo a todo el mundo ¿Se refiere a mí? ¿A mí el jugador? No tiene sentido eso Ninguno Bueno Supongo que es una coña Pero Tampoco tiene sentido para O sea Bueno, no sé O sea, ¿se refiere a mí O se refiere al personaje? No lo sé ¿Qué pasa, muchacho? Ah, ahora está hablando con Murphy Está asustado ¿O no? Ha fallado Es tardía Me ha robado todas mis cosas Cago en la puta Bueno, al menos tenemos una salida Me he fijado que tenemos una estatua Ahí encima de la casa del vecino Y me pregunto Ah, no puedo saltar por aquí Sí Sí puedo Pero no quería saltar así Vale, con eso vuelve al sitio He cagado viniendo aquí Sin querer Aparentemente Puedo mover a la gente Me he dado cuenta De que Todas las cosas Todas las cosas Lo que se dice Todas las cosas No me han robado Creo que se nos me roban los pañuelos No, otra vez Cago en la leche Creo que Tengo que matarme De todas formas Para poder Para poder salir de ahí Si me caigo Pero no debería salir La mierda esta Aquí Ah, vale Igual es mejor Espera que me robe Por si acaso Bueno, así No sé Ni si voy a poder subir Hasta ahí arriba Parece que está muy alto Nos quedaremos sin eso Sin el pastor O lo que sea Esa ardilla no puede haber ido muy lejos Debería Debería ir a ver cómo está la señora Crane Ayuda Hay alguien ahí Ah, está bien Me ha atacado una criatura horrible Me ha mordido la pierna y la cadera Perdón La pierna de madera La cadera y el brazo Sería hasta amable De traer mi enmiendador Gracias joven Zulo ¿Quieres un caramelito? Ah, ya está Hemos resuelto todos los problemas ¿Quirando? ¿No piensas tocarse directamente con las manos? A ver si igual lo podemos tirar Claro Lo de la radioactividad y todo eso Pero estamos sin pañuelos Ah Lo que estamos buscando supongo Vale, he pillado un Escudo Y algo aquí Ah, vale Hay más Más fluidos de esos Si tenemos también Unas cuantas nueves Ay, me he perdido lo que ha dicho Pero ahora estoy con usted, señor Gracias chico Pero podría haberme encargado yo solo Pues encárguese, señor Porque Ah, de hecho Probablemente quería las nueces Dios santo A ver, espera, espera Vamos a volver a hacer esto Es un poco Incómodo para Para equipar cosas en medio del combate y eso Porque no puedes Básicamente A ver Llevamos esto Y entonces ahora Vamos a intentar esto otra vez Hay seis ardillas Así que algo me hace pensar Que van a querer seis De estas Equipar Eso es Gracias chaval Me largo de aquí Hostia, es un zumbi Vale Los escudos entiendo que son Otro toque Básicamente Ah, veo que les va bien Ah, y los zumbis se comen Se comen la El La contaminación esa también Bueno, el caso es que el medidor ese de pestilencia Que nos ha salido antes con el perro Me imagino que se usará también para Para eso Para esto, quiero decir ¿Qué tenemos aquí? Zanahorias Peces que van por tierra Wow O sea, están bastante lejos Ah, no Es que son Ya veo Es para los conejos Las zanahorias Vamos a equiparlas No Joder, chaval Vale, tengo que equiparme esto Ya Porque Van a venir los conejos ya Que bueno Aquí me están atacando los peces Los peces parece que van Al sitio al que estuviera yo O no Tenía que haber ido Tenía que haber ido por allí Quería decir Esa es la La hernia que se había dado mis cosas Vamos a ver O sea, que me estás diciendo Que no tuviste nada que ver Con el envenenamiento Entonces, ¿qué? Yo era el único que sabía la verdad Dependía de mí resolver la situación Por más peligrosa que fuera Música Paraguas Paraguas Un techo portátil ¿Qué? No Eh, sí No Creo que tenía que haber saltado primero No rodar Saltar Es distinto Pero Ahora tengo O sea, con esto lo cambio Pero Otra vez Me cago en la leche Ah, lo que necesito Es que el viento vaya en la otra dirección Y entonces salto Ahí estamos Y aquí, ¿qué? Aquí Todos los vientos me vienen mal, ¿no? Ah, no Porque también hay viento para arriba ¿Puedo aprovechar este? Sí Fijar al revés Este es para Igual quiero ese Igual quiero ir para la izquierda Y no para arriba Porque ahí puedo bajar Andando Vale, con esto me voy un poco más rápido, parece ¿Qué es esto? Un huevo Un huevo Parece que hay más Y parece que es el único objeto que tengo equipado aquí Así que ¿Qué pasa ahí? ¡Pero no! Creo que podía haber rodado Pero me he equivocado de botón Porque no estoy acostumbrado a este juego Mira Otro Ej Ehm No sé ¿Voy ahí abajo o qué? No No, no No voy ahí abajo Vale, vamos a intentarlo otra vez El saltar, digo Este juego es bastante raro, ¿vale? O sea, no saltar, sino rodar Creo que si hubiese esperado un poquito más Lo habría podido hacer Es que tienes O sea, no puedes hacerlo No puedes hacerlo todo el rato Vale, no puedes saltar Tiene como Cooldown El rodar No saltar No saltas Bueno, saltas, pero Son cosas distintas Vale, entonces Tengo dos huevos Ah, ahí arriba Así que se malinterpretará La frase Tengo dos huevos Pero Prefiero Pues ya sabéis a qué me refiero Lo tengo que explicar Es para los pajarracos Vale Pero de ahí puedo pasar Me parece Vale De aquí Y nos va a empujar para arriba En efecto Y ahora para la derecha No sé Igual Podría ya haber llegado Allá arriba Igual ha sido Buena idea No llegar allá arriba Ah, ya veo Que van a venir trenes Y me tengo que apartar Los carteles Eco Dejavu Supplies Suministros Dejavu Creo que ya tengo suficientes Solo cinco cargas de dineramita Desde cuando es eso suficiente Y Frequent Flight Que es ¿Qué? ¿Me he muerto ahí? Que se Pues carga Carga frecuente ¿Sería algo En De usar? Bueno Supongo que quiero ir Al otro lado Entonces Que viene En otra dirección Ah Lo que quiero es Quitar esto Probablemente ¿O no? No lo tengo muy claro No sé Qué es lo que quiere El juego que haga Igual Solo subir por aquí Y ya está Uy 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 No No No, era subir por ahí Bueno Seguro que os estáis preguntando Como yo ¿Qué es lo que pasaría? Espera que pase Pregunto si puedes No, no puedes ponerte encima Había que mirarlo ¿Puedo venir por aquí también? Esperamos si crecerá distinto Huevos Ok Estoy un poco confuso Hay unas piedras ahí Yo me imagino Que será lo que Ah Coño Paso son los botones Supongo que ahora Lo puedo tirar ahí Y ahora que he quitado Las piedras Puedo mover esto Y saltar ahí arriba Vale Eso tiene sentido Puzzles complicados Menos mal que Que somos súper buenos Con esto de los puzles No hacía falta el paraguas Para eso Vale, ¿qué más tenemos? Escaleras Voy a pegar los huevos Porque todavía no los he usado Y me imagino Que en algún momento Nos harán falta Hemos visto un pajarraco Un poco raro ¿Viento? ¿Viento? Ah, pues está más apurado De lo que pensaba Y dinosaurios Bueno, entiendo Que será un fósil En la tierra Simplemente no ¿Qué es esto? No, en serio ¿Qué es? ¿Qué he pillado? Palos Ok Ah, vale Pero Esto tiene sentido Es que antes He intentado pulsar Los botones Y no hacía nada Pero creo que es porque Simplemente tenía un objeto Y no me había dado cuenta De que era Una forma de pasar Entonces Lo que he dicho antes De que cambiar objetos En el inventario Es una mierda Pues sí Cambiar los del inventario Es una mierda Pero para eso Tiene los botones rápidos Imagino que Puedo prender fuego A las cosas Bueno, quizás no es eso Pero Wow, wow, wow Vale, ya veo Ah, eso es Entonces con esta parte Vale, tengo que mover hasta ahí La caja Me pregunto si Lo que pasa es que Lo que pasa es que el fuego O sea, imagino que el palo Se gastará Y cuando nos quedamos sin luz Nos matarán los murciélagos Supongo Supongo que es lo que pasará No puedo predecir el futuro Pero Y Uy, no quería hacer eso Eso es Malo No Y esto No hay un escudo Lo que había ahí Aparentemente no Pero me he quedado sin palo Ah, por el agua Ya que ahora me matarán Los murciélagos Sí Sí Sí, vale Vale Entonces eso El agua Aquí te quita Te apaga el fuego Esto no se puede mover No se puede empujar Y esto, ¿qué? Vale, aquí Se me ha apagado Y creo que ha sido por tiempo Simplemente Me he equivocado El botón Otra vez Ah, no Aquí está Vale, es que esto Lo tienes que equipar Ahí está Con esto tenemos Un golpe más Y lo que quiero es No sé ¿Esto hace algo? No Ok Pues como hago esto No puedo Espera Tenemos que estar en la luz Es que eso no sé qué es Y no sé cómo llegar hasta ello No puedo llegar saltando Bueno, a ver Igual puedo llegar saltando Pero No creo que sea buena idea Como quería demostrar Igual aquí realmente Lo único que necesitamos Es Es tener un golpe extra Y ya está No parece No obstante Vale ¿Son muchos? Pues no sé No sé Tenemos dinamita Y tenemos huevos Y un paraguas Y alcohol Alcohol Tenemos alcohol Pero el alcohol No puedo combinar Con nada Ok 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 Bueno Puedo tirar ahí un huevo Eso está bien O puedo Quería tirar esto ahí Un poco menos Supongo Eso es más Yo no sé No sé cómo tirarlo Pero básicamente Bueno Hasta ahí no llego Ni de palo Igual 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 Definitivamente es eso Igual es esquivar Pero parece muy complicado El caso es que está El tubo ese Que parece que va justo Hasta el O sea O sea Como que está ahí también ¿Sabes lo que quiero decir? ¿What? O sea Que lo podemos encender Con el fuego este Ah Igual simplemente puedo tirarlo ahí Igual Es cuestión de acercarme Ahí está Vale Entonces con esto Ahora puedo sacar Joder Es que Pero ahora se me va a apagar Cuando pase por aquí debajo Debería haber llevado el escudo Me pregunto Si está conectado Con el otro lado O no Vale Fuego Puedo hacerlo O puedo tirar un palo Desde aquí al otro lado Por eso te da tiempo Hacer cosas Cuando cruzas Y no te Pegan directamente Vale Vale Esto tiene más sentido Me ha costado Me ha costado Lo aspito No Pero era lo que me esperaba Vale Ah bueno Mira esto se veía en el En el vídeo No Este otro palo Los palos no se gastan Por cierto Si no los tiras Creo que ya tengo suficientes Yo creo que no Aparentemente Se te apagan Eso no era lo que quería Ahí Ah no Mira lo he dejado aquí en el suelo Esto No sé si lo ha espantado Pero bueno Aquí podemos pillar más palos Pues no Aparentemente Este no lo ha espantado No sé Igual Ese simplemente Lo tenemos que esquivar Puede ser Puede ser Vamos a encender este Y podemos No No podemos entrar ahí Ahí había Algo Pero no es eso ¿Por qué no puedes abrir la puerta? Me deja algo sin encender Por el camino Tengo que Tal vez Tirar dinamita Parece una solución Un poco drástica Y no hace nada Pero tenemos un camino por aquí Será esto No Vale Tengo que hacer eso Pero mejor Y llegar hasta ahí Vale Nos ponen justo aquí Perfecto Vale Tenía el escudo todavía Así que Ni tan mal Esos son piedras Que aparentemente Puedo pillar En cantidad 32 Vale Vamos a ver si Igual los podemos matar A pedradas No aparece No me puedo creer Me he caído por ahí Tío A ver Joder Es que mientras En cuanto estás en la telaraña Pierdes todo Ya pillas los 32 Pierdes el El fuego Directamente Vale Entonces ¿Qué tenemos aquí? Eso parece que Ah Igual tengo que tirar Eso es Y probablemente Con eso He logrado Que arranque Vale Tenemos luz ¿Qué es esto? Nada Ah no Ahí está Solo que ha tardado Mil años Vale Ojo con eso Que todavía Nos mata Vale Que no Que no Que no es que tienen Solo la telaraña Vale Y ahí está Hemos abierto esto Y podemos cruzar Vale Vale Bueno pues parece Como que cada Cada zona Es su propio Su propio minijuego Vamos a decir He visto cosas Que me han hecho Cuestionar la naturaleza De la realidad Se ha quedado dormido Menudo pedazo De agujero Tengo que encontrar Otra forma De llegar al laboratorio ¿Por qué estar Allí en el laboratorio? Vale Y lo que mola Es que la música La cambiamos nosotros Cada vez que pillamos eso Estamos aquí Se busca Contacta a la policía Si ves a esta persona Al hombre invisible No sé si es una coña Con el hombre invisible O con nosotros Los jugadores Otra vez Cada vez que entras En un sitio Te quitan todos los objetos Por eso digo que es Que es como muy Hasta no nos pueden matar Todavía ¿Cuántas horas de mi vida Debo haber pasado Mirando al infinito Pasado en el baño Mirando al infinito Vale aquí no hay nada O sea puedes entrar A que te maten las rotas Y ya está Supongo que es como La vida real En ese aspecto Vale No quería tirar el queso Ah para eso sirve Oh de no Ah pero pasa de mi Ah no Ha ido al mismo sitio Al que lo he tirado Lo que pasa es que Sígueme Voy Lo que pasa es que Me lo he llevado Pero aún así La rata Pues iba en el mismo camino ¿Pueden abrir puertas Las ratas? Bu Parece que necesitas ayuda Para ir más allá Del vestíbulo ¿Tienes una llave O algo parecido? Incluso mejor que eso Pero primero tendrás Que ayudarme Me muero por saber Quién me ha enviado Una tarjeta de San Valentín Tiene una tarjeta En mi mochila dorada Busca en todas las mesas Y encuentra la que coincida A ver Espera Primero miro en esta mochila Oh Aquí está Ha sido rápido Me ha ido a las manzanas Si no te importa ¿Has descubierto Quién me ha enviado La tarjeta de San Valentín? No Deja que busque más Porque Vale Esta no es Tú Hay que ser Esta JT Creo que es JT CJ Sí vale Voy a suponer que es JT 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 ¿En serio? Siempre se burlaba de mí Vale Con esto Podemos cruzar por ahí Muy bien Bueno Ahora que lo sé Tengo que decirle Cómo me siento Síguete Mal Porque siempre se burlaba De ti Y no quieres tener Nada que ver con él Pues ir Los temas son un poco flojos Es decir Musicalmente El juego Me parece que Es como muy cargante El rinocerante Se ha vuelto loco Ayuda Ya Bueno Mala suerte Eso me termina Tenemos que ayudar El zoo de Marilyn O no Es lo que lo inició todo Maldita sea Me he quedado encerrado Aquí dentro Oh Oh Que la mierda Te hace ir lento Ok Pero el rinocerante No, obviamente Vale Igual tenemos que hacer Que cargue En alguna dirección Específica Parece que no se abre Ah, no hay nada más ahí Muy bien Ok Por ahí parece que se atasca Vale No es eso lo que queremos Ahora ver Que se ha hecho Que contra el coche No Exactamente contra Que tengo que hacer Que te tires Amigo rinocerante Ah, igual Solo lo tengo que traer Aquí dentro Y luego cerrar esa puerta Eso tendría sentido ¿Crees que funcionarán Con las manzanas? Yo me imagino que no Lo que tenemos que hacer Simplemente es Traerlo aquí Vale Vale Quédate ahí Si no te importa Vale A ver No todos los temas Son malos Pero Son normalitos La música Para ser un juego Que tiene cosas Como cintas De audio Ahí puestas En plan O puedes cambiar La música Y eso Es un poco Me ha dado la llave Me ha salto al texto Sin querer Porque quería hacerle El árbol Me imagino que es No de esto Sino lo de Arriba Ah No se ve Bien No se ve en el inventario Pero Me imagino que no se ha dado La llave de aquí Efectivamente Y bueno Parece que Tenemos Lo sé Emus Avestruces Que son En fin Lo que voy a hacer Va a ser dejarlo aquí Pero bueno Esto es el Juego este El juego este Confessions Como se llama El juego entero Vas a guardar Y vamos a mirar My game My game In single valley Confessions Juego curioso Parece que son eso Pues minijuegos Y demás No se Muy bien que pensar No se si me ha gustado Mucho o no Me ha parecido Un poco Cargante Lo que pasa es que Como lo que es La mecánica de juego No está muy 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 Polita Vale Tienes Tienes cuatro cosas Que haces Y obviamente Van cambiando En cada En cada zona Aquí podemos Volver a ver el vídeo Ahí podría haber visto Y haber recordado eso Este es el principio del todo Aquí esto obviamente No tiene nada que ver Con lo que estábamos haciendo Así que es eso Supongo que técnicamente Son como Secuencias Vale Y cada secuencia Pues es Es su rollete Y tal Aquí por ejemplo Que tenemos La fuente Hacía demasiado ruido Y no podía oír Las Esto lo hemos visto También No No podía oír Las cosas No sé Cómo se llaman Los colgajos Esos Que hacen Ruiditos Con el viento Que imagino Que serán Para un puzzle No Desde luego Parece que Tiene variedad De sitios Y bueno Pues son Eso Puzzles De Ah Que simplemente Ni siquiera teníamos Por qué echarlo A la basura Podríamos putear A los vecinos Igual por eso Teníamos dos vecinos O sea Vecinos A ambos lados Tiene sentido Esa parte La hemos jugado Oh dios santo Eso me ha causado Ansiedad Solo de verlo Eso lo hemos jugado Va y se repite Bueno pues no sé No sé Tiene su cosa Tiene su gracia El juego Pero No sé Yo creo que Simplemente No es No es de mi No es de mi palo Vamos a decirlo Así No No sé A mí no No me ha llenado Mucho Pero Si Si os ha molado Lo que habéis visto Pues en la descripción Tenéis el enlace A Steam Y Y nada Pues echadle un vistazo Si queréis En cualquier caso Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por haberme Acompañado hasta el final Nos vemos la semana que viene También tengo Un porrón de juegos Por traer De estos últimos meses Así que No sé No sé qué traer La semana que viene Pero bueno Hasta entonces Como siempre Adiós